¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Espada Video Coverage! Y lo primero de todo es que vamos a ceder y vamos a hacernos con el pase de expansión ¡Sí! Vuelve Pokémon Espada después de dos meses Lo primero de todo es ir a por ese pase de expansión Sé que todavía no hay grandiosas cosas, pero quiero tenerlo ya para ir a por todas Consigo esto y allá vamos Muy bien, aquí tenemos los códigos del uniforme de Pikachu y del uniforme de Eevee También los recibís por correo No os voy a dar estos códigos porque voy a canjearlos una vez empiece todo M, F, V, J, T, H, F, N, Y Estos son los trajes especiales El pase está descargado Así que ahora vamos a abrir nuestra partida después de tanto tiempo Y vamos a recuperar al grandioso equipo ¡Vanix! Tenía muchas ganas Solo que el tiempo no ha estado a favor mío Y ya sabéis que he estado muchísimo tiempo enfadado con Pokémon Espada Gracias al tema de la Pokédex Nacional Aún así si os traje algunas cosas Como veis ya tengo el pase descargado No sale la opción de la eShop Y ahora vamos a entrar aquí Vamos a recibir regalo misterioso por contraseña Conectamos Y allá vamos E0018 CH1 QEY VDVV2 Espero haberlo copiado correctamente Buscando regalo El conjunto Vamos a recibir ese pedazo de conjunto Camisa deportiva Guante deportivo Todo deportivo De Pikachu Vamos ahora con el código de ID 2 B 8 MGC VJTH FNY Este es el código número 2 Y a su vez Vamos a recibir también Algún que otro código especial Ah, aquí hay los códigos serie especiales Vamos a poner Area Area Sealed Best 3 Son Honorables Tener en cuenta Tener en cuenta que los códigos que estoy usando Todavía A día de hoy que se suba este vídeo Los podréis usar Así que vamos ahora con Galar Una chapa plateada Son regalitos únicos Que debí haber traído Pero como ya sabéis Con esto de estar Paralizada Vale Vamos a recibir ahora Gigantamax Gigantamax Son puntos de batalla Para el cuerpo Este primer código Hasta el día 30 de enero No Vamos ahora con Camp Team Este es de la temporada 2 De regalos Digo de combates Por cierto Todos los códigos que voy a dar Son internacionales Pueden usarse tanto en Europa Como en Estados Unidos Como en Japón Y en otros países también Mundial Vamos ahora con El siguiente Cone 1 M M Mascot Estos tres que voy a dar Ahora son hasta el día 15 de enero Solo hasta el 15 de enero O sea Tenéis solo tres días Para conseguirlos Ahora mismo Ese es mi aviso ¿Lo tenéis claro? Cancelar 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 Que ya tenía el miau giga más Así que lo siento Uno Ya Haya El primero que os he mostrado antes es Veloz Rapid Ball Luna Ball Nivel Ball Y ahora Peso Ball Bestia Ball Y no me acuerdo el otro nombre en español Todos son Balls estilo Bonguri De esas que hacía antiguamente César O Kurt Peso Cebo y Ente Ball Ah Ente Ball Las que eran para ultraentes ¿Cuál es gracioso? La Pokédez Nacional No tiene Ente Ball Digo No tiene ultraentes Así que vale Ahora es cero Kuga Kugafuka Unoboru Este también solo es válido hasta el 15 de enero Recordad que todos Son eventos de una sola vez Y vamos con la última Vamos a dar Present se llama Son Lujo Balls Estas se pueden obtener hasta el día 30 Como he dicho Todos los códigos que hemos usado en este momento Son válidos Por ahora Lo cual quiere decir que si queréis haceros con todos estos eventos Todavía podéis Bueno Tenemos las Lujo Balls Y ahora salimos de aquí De los regalos misteriosos Que los tenemos Imagino que los tenemos todos en la mochila Todas estas en la mochila Y os voy a mostrar Como dejé la última vez al equipo Como veis aquí tengo al Miao Galariano Tengo a Bannix Este es Shock Ray Mi jumper Y Gene Simmons Mi precioso Sig Sack Galariano Si Y sé que he puesto primero a A Bannix Aun teniendo en cuenta De que es el Miembro estrella del equipo Ahora la cuestión es irnos A la estación A la estación de par Para poder avanzar ya Hola ¿Qué tal te ha ido? Adrián Styles ¿Cuántos has capturado? Yo he conseguido uno muy especial Caray Pues ya has capturado ¿Cuántos? Tu equipo con un talto Aquí está La MT40 Rapidez Rapidez Tachan Una MT Sirven para enseñar nuevos movimientos A los Pokémon Lo mejor que puede usarlo Tantas veces como quiera Esta se llama Rapidez Y me la ha dado mi hermano Y ahora pillan El tren a Ciudad Pistón Y al comenzar El desafío de los gimnasios Sígueme Vale Entramos Vosotros dos Esperad ¿Eh? Intención materna Ya me decía Que acabaría sucediendo Esto desde el instante Que Grookey Se convirtió en tu compañero La profesora Manolia Tuvo la gentileza De ponernos al corriente Toma Te ha traído esto Para ir a la acampada Que disfrutéis mucho Quita la acampada Tenemos para campaña Y cocinar No te preocupes Siempre que tú y tu compañero Con las medias que hay unidos Nada os detendrá Gracias Pienso convertirme en campeón Y dejar el pabellón Mi edad alto Seremos la primera pareja De hermanos campeones De la historia Estupendo Y sobre todo Cuidaos Pasadlo muy bien No os preocupéis Venga vámonos Nos esperan A entrenadores fabulosos A Tutiplain Y para parar en el tren La emoción me deporta Adrián Stiles Pues nada A montar el tren Aquí estamos En un tren Montando La zona alrededor De Ciudad Pistón Se llama Área Silvestre Es un lugar fantástico Está lleno de Pokémon Correteando De aquí para allá Y sobre si fuera poco También puedes acampar Incluso pescar Es lo más Vale Pues acabamos de aterrizar Oiga Esta no es la estación De la área silvestre ¿Por qué no hemos parado aquí? ¿Pasa algo? En efecto Nos hemos encontrado Con un rebaño de bulo En la vía del tren Que nos ha obligado A detenernos Oh pues menuda suerte En realidad ¿A qué te refieres? Es que el área silvestre Es enorme Y claro Hay Pokémon a montones Ya sabes lo que significa Creamos un auténtico equipazo Es posible regresar A poder plopar Pero no me dejan ir A Pistón Esto es una tienda Pokémon Pokémon Pues no vamos a poder Vamos a ir a par Es que hay que hacerlo bien Porque me apetecería Encontrarme con ese Slowpoke El tren en dirección A la isla de Armadura Ha efectuado Su estrada En la estación Rogamos a los pasajeros Que dispongan De un pase de Armadura Que suban a bordo Hola El pase de Armadura Por favor Ay sí claro Aquí mismo lo tengo Muchas gracias Jaja Ahí está el Slowpoke Galadiano Slow Uy un Slowpoke Ya estamos otra vez Estos siempre terminan Llegando aquí Desde la isla De la Armadura Hola Slow Oye tú eres Entrenador Pokémon ¿Verdad? Como a este Slowpoke Se le dé por ponerse Delante de la puerta Tendremos un problemón No te hace ni idea Lo que pesa ¿Te importaría Atraparlo para quitarlo De en medio? Pug ¿Quieres enfrentarte Slowpoke Para intentar capturarlo? Sí Slow Pues nada Vamos a ello Slowpoke Galadiano No sé De qué nivel es Pero Sé que Vanix Puede con él Allá vamos Equipo Vanix De manera prodigiosa Vamos a hacerlo Vale 30 PS Vamos de nuevo Con ataque rápido Bostezo Eso es malo Para Vanix Así que hay que cambiar Es tu turno Simons Su cara de Kiss Vale Voy a darle Placaje No quiero hacerle Mucho daño Porque ¿Sabéis cómo es Importante Capturarlo para mí? Vale Bosteza contra Jin Así que volvemos Ahora Vamos a cambiar A Vanix Nuevamente A por todas Vanix Vuelve a atacar Con confusión 20 PS Hoy le he dejado Una confusión A Vanix No te hagas daño A ti misma Por favor Bien hecho Recuerda que eres Prodigiosamente Espectacular Vale No me fío De hacerle más daño Como tengo todavía 26 Pokéballs Voy a lanzárselas 1 2 3 Captura conseguida Slowpoke De Galar Capturado Y toda esta experiencia Para Vanix Que sube de nivel Meowth Sube al 6 Y aquí tenemos El Slowpoke Galariano Desafortunadamente No voy a entrenarlo Todavía Muchas gracias No se como se habría Solucionado este encuerto Sin tu ayuda Has estado super genial De verdad La forma que has atrapado Ese Slowpoke Lo más guay Que he visto en mucho tiempo Disculpa la espera Comprobado el pase Y todo está en orden Puede subir al tren A la isla de la armadura No olvide que debe Hacer transbordo En medio camino Vale Bueno pues yo me voy A la isla de la armadura A entrenar E intentar capturar Pokémon Poco Como una vel Que tal Espero que nos volvamos A ver hasta otra Si Ahora me vais Lo malo es que ahora Tenemos Que irnos A curar a Bannix Y al equipo Lo cual Es dolor puro Atraviesa el área silvestre Para llegar a Ciudad Pistón Ese es el objetivo Pues si Hoy vamos Nuestro episodio Trata de ir Al área pistón Cajas del PC Nunca las he usado Pero vamos a mandar A Slowpoke De Galar Aquí La verdad Cuando anunciaron El pase De expansión Es cuando me he dado cuenta De que este juego Va a ser una maravilla Vale Ya que ha ido bien Este primer combate Voy a poner a Jin Como miembro de equipo Principal Por ahora Sé que Bannix Es la estrella Para mí Bueno Será por tanto Phantom de Miraculous Vamos a ir a la estación Del área silvestre Nos hemos teletransportado Súper rápido Allá vamos Empieza El área silvestre Es el nuevo mundo De Pokémon Es para Esto que se vea A los lejos De Ciudad Pistón A saberla De Pokémon Que nos esperan Por el camino Anda Hola Sonia La abuela Me dio un buen sermón Al ver a dos jóvenes Como vosotros En prender un viaje Me preguntó Que estaba haciendo yo Con mi vida Oír algo Debe de ser duro Bueno No olvidarlo No tiene mayor importancia Lo que sigue despertando Mi curiosidad Es ese Pokémon Con el que os topasteis Por el bosque Me gustaría Llegar al fondo Del asunto Estoy segura De que si esclarezco algo La abuela Reconocerá mi valía Uf Que complicada es la vida De los adultos Y que lo digas Ya te digo Que no vale la pena Preocuparse De hecho Me hace ilusión Y un viejito Después de tanto tiempo No veo la hora De acampar Y ir a pesca Pues yo me voy a buscar Como un poseso Los nidos Hasta que salga Una luz rojiza Luego quiero Capturar Todo Pokémon Dinamax Que vea Para ver Sumando capítulos A mi leyenda Será temenario Paul no es consciente De los fortísimos Que son Como no Ni Max Dice a su Compañero No va a durar Ni otros segundos Comprobarás Que hay una serie De puntos repartidos Por toda el área silvestre Y los que emanan Una aura rojiza Si ves con confianza Necesaria Examinarlos Para verte las caras Con Pokémon Dinamax Todo esto Te voy a dar Un regalito Una cajita de Pokémon Para poder meterlos En el PC Directamente La caja de Pokémon Te permite Dejaros sacar Pokémon De las cajas del PC Es un caja de almacenamiento Captura todo Lo Pokémon que pueda Para rellenar La Pokédex El área silvestre Te espera Tu verdadera aventura Comienza ahora Pues nada Estamos ya En plena aventura Esto está genial Genial, genial Pues vamos Hayo Estamos dentro Ya de este área En el área silvestre En el área silvestre En el área silvestre Encontrarás Muy Pokémon Grandes Y muy fuertes Si ves que tienes Pocas posibilidades De vencerlos Será mejor Que pongas pies En polvorosa No en polvorones Polvoroso Bueno Bueno Vamos a ir a por Algunos Vamos a explorar Un poco El área Saco aquí A Jean Que está listo Para dar fuerza Golpea Con Alarido Su ataque especial Y ahora Lanza Fortaleza Aquí Es donde Podréis capturar Una gran cantidad De Pokémon En el juego El área silvestre Una maravilla De lugar Bien Conseguimos Experiencia Para Meowth Para varios Del equipo Más Uy Hola Sunral Macho Me va a venir Perfecto Bajamos El ataque especial Usa gruñido Contra mí Un poco cautivador Eso es malo Para Jean 21 PS Pues nada Vamos a usar Ahora la Poké Ball Y a ver Si me hago Con uno de estos Uno Dos Tres Pues nada Ya tenemos a Raltz Mientras exploramos Este área silvestre Se añade Raltz No le pongo mote Voy a ponerle De car Pero No he decidido Todavía nada Por si quieres Compartir Cuando te encuentres En el área silvestre Mueve la palanca derecha Para controlar la cámara Y púlsala Para alejarla L para poner Hola Quiero comprar Un objeto Bastante Ay Vale Voy a probar A meterme Por alguno De los nidos Un bunelbi Pues vamos a lanzarle Una bol Y capturarlo Uno Dos Y tres Gracias Listos A por la victoria Tenemos aquí A Bunelbi Pues nada Siguiente paso Voy a cambiar A Jean Por Bannix Y vamos a ir A por ese Punto Rojo Que hay En esta zona Es un nido Una gran cantidad De mana Del nido 300 patios Vale Invitar A otros jugadores Yo tengo mi Pokémon Quedan tres minutos Para encontrar A un jugador Encontrar jugadores Este era uno De los objetivos De hoy Hacer una pequeña Incursión Nos vendrá Además esto bien Esta noche Jugar un ratito Para conseguir Algunas Algunas Experiencias Esto puede tardar Lo suyo En encontrarme Alien En internet Así que creo Que voy a hacer Un corte Volvemos En seguida Debo estar Muy solo Para que en Tres minutos No haya aparecido Nadie Pero bueno No se ha encontrado A nadie Así que Haremos una incursión Aquí Con estos tres Apoyos Contra Un Rolly Collie Dynamics Así que vamos A ellos Perfecto Ese entrenador Con Quillfish Ha ayudado Torqual Ayuda Aumentando El sol Ya tenemos Energía Dynamics Al ataque Este si que es El poder Absoluto De Vanix Vanix Dinamax Un punch Con ataque Físico Aumentando Vale Pikachu Con cola Férrea Se Quillfish Usa Combustible Su velocidad Aumenta Muchísimo Maxi Temblor A quien Le va a golpear A Quillfish El cual Queda Eliminado Ah no Tenía banda Focus Crítico Crítico Está muy débil Ahora lanzar Una pokeball Atrapar Pokeball Y allá Vamos Con nuestro Primer Gran Movimiento De caza Dinamax A ver Uno Dos Tres Conseguido Rolicoli Capturado Ganamos Caramelos De experiencia Caramelos De Dinamax Vallas Joya de luz Esto va a ir De lujo Tenemos aquí A Rolicoli Al PC Al PC Oh Vaya esto Este primer día En la zona Esta Silvestre En el área Silvestre Tenemos al primero Vamos a hablar Con el muchacho Este situado Aquí Quiero comprarte Esto Caramelos De experiencia XS Muchas gracias El equipo Todavía está Ahí Como veis Estoy haciendo Un caminito Hola Esto es para comprar Para curry Pesca de un tesoro Increíble Pero Me desharé De él Por 100 Vatios Una perla Grande Bien Bien Uy Este espero que no sea Demasiado potente Para No es Diggares Vida Aspecto Muy fuerte Oh my god I can't believe it Este es de nivel 26 Vamos a estar fritos No debí tocarlo No debí tocarlo Toqué mal Y ahora voy a morir A no ser de que lo capture Me la juego A escapar Mira la paliza Que le van a dar El equipo Me lo he buscado Solo Es lo que pasa Cuando haces líos Como estos Si Escapé Hay que curar A Vanix Eso es lo primero Así que Volvemos Que desastre ¿Por qué me pondría Delante de uno De esos? Es que Siempre Tengo que hacer El tonto Tonti Tonti Vale Señorita Puede curarme Gracias Pobre Vanix Vale Aquí hay un árbol De vallas Vamos a ello Ah Para el curry Sacudir árbol Vallas Oh my god Me ha caído Un scowet Vanix A por todas Con eso Eres la número uno Vale Jane Sube de nivel Y quiere aprender Golpe cabeza Le quitamos Malicioso Y a partir de esta noche Va a tener Mucho que entrenar Meowth 8 Quiere aprender Arañazo Pero tened en cuenta Que este Es un Meowth Muy especial Es el Dinamax Y Vaya Que sea Consigo 300 Vatios Y voy a invitar A jugadores A ver si sale esto Como son incursiones Iniciales Lo voy a hacer Al antiguo Santa Voy a Bunelby Dinamax Es hora de Combatir Con Vanix Esta noche Pienso Hacerlo Bien Puedo usar Maxi puño En este Bunelby Maxi puño De estilo Dinamax Ya vamos Vanix Buen golpe Electrotela Masa cósmica Va a usar Saul Lo cual aumenta Su defensa Pero no hace Más nada Maxi temblor Contra Quien Contra Mi Maxi Vanix Que hace Vale Usa Maratus Cargando Rayo solar Siguiente turno Pegaremos fuerte Gabanix Maxi puño Golpe XXL Para mi Hora de lanzar Una pokeball A lanzarlo Ya vamos Vamos a ver El resultado Uno Dos Tres Captura Conseguida Vannellby Capturado Por lo que Conseguida La misión Ganamos Caramelos Y demás Al PC Y voy a tirar Ya de camino A pistón Haciendo el camino A pistón Es escapado No quiero que me sigan No quiero que me sigan Lo veis Es enorme Gigantesco Y excelente 50 vatios En esta Como todavía No tenemos Ciertas cosas No podemos avanzar Otros 50 vatios En este nido En general Haciéndoos Una muestrecita De como es esto Alborera Claro Oscuro Aquí hay un Un nido De los grandes Pero no voy a ir A por él Esta noche Quiero Encargarme De esto Otros 50 vatios Aquí Cuidado Ese Beware Es gordo 50 vatios Aquí hay una nota No Una pluma bella Nuevo objeto 50 vatios Más 950 vatios En estos momentos Y estoy cerca Ya de Estoy en la antigua Atalaya Voy a capturar A ese Gasly Problemas Que Vanix Tiene problemas Con la lluvia Tal Oh my god Estoy mal Esto está mal Acaba de ponerle La maldición A Vanix Oye Lo he quemado Puede ser Que ganemos Mucho gracias A esto Bien Maldita sea Hay que cambiar Cambiemos a A Jin Si suerte Infortunio No le afecta Y por ahora Sin maldiciones Ni nada Así que voy a usar Una pokeball De tipo básico Ah Ah no Aquí no sirve Pues nada Jin Resiste Ole Ole Y ole Ah claro Ya entiendo Cual es la situación No tenemos Ni una medalla Lo cual no Permite ganar puntos Bueno Mucha experiencia Para Jin Vanix Miaud Ralts Y Bunelby Claro No quieren Que tengamos Ventaja Voy a abrir Voy a entrar En este Nudito Esta noche Voy a darle A los Guzzlies Por Por el Entramiento A tope Vamos a ello Aquí Duskulls También Pero yo Quiero llegar Ya Veis que es Enorme Este área Estamos en el Oeste del Lago Axiu Es único Este lugar Y yo quería Atravesar Todo esto Para mostrarlo Una nota De una forma Como vatios Vale Algunos entrenadores Canjean vatios Pues nada Vamos arriba Oye Tú El invento El de los Campamentos Vale Vamos a subir Las escaleras Y llegamos A pistón De más Que quiere decir Que hemos hecho Una maravilla Sé que ha sido ¡Hola! Ah, hola Sonia Viene avisarnos Usar el área Silvestre Tiene mucho mérito Enhorabuena Pero seguro Que tú y tus Pokémon Estén Otaro Vamos al centro Pokémon Además hay algo Que quiero enseñarte Vale Tenemos que aprender Entramos La Rotomi Está libre Te explico La Rotomi Sirve para Consultar Entre otras cosas Permite personalizar Tu tarjeta Casi todo La llama Tarjeta de Liga Para vivir Personaliza la tuya Te doy una para que se den Inspiración Ajá Tarjeta de Liga De Lionel Para verla Podéis ver las vuestras Y hacer Personalización Venga Cura tus Pokémon Y ven conmigo La ceremonia De inauguraciones Dentro de poco Que recuerdo Se me acelera El corazón La emoción De sentirla Primera vez Siento mucho Estar un poco Acelerado Porque es que Resulta Estoy quedando Sin batería En la cámara En este episodio Muy bien Y ya está Bueno amigos Espero que os haya gustado Este episodio Para el desafío De gimnasios Oh my god No, no, no Tendrá lugar mañana La ceremonia Usa el elevador De vapor Entendido Bueno, ya que estoy aquí Voy a por la botita Tú vete al estadio A inscribirte sin falta Nos vemos luego Pues nada Ahora sí que puedo decirlo Bueno amigos Espero que os haya gustado El retorno De Pokémon Espada Video Coverage Vaya el área silvestre Es enorme Y no me lo Y me lo estaba perdiendo En el próximo episodio Nos enfrentamos Al primer gimnasio En esta gran aventura Que ahora sí que es un juego Bueno Chao Chao Chao